A nosotros, el día de hoy, nos toca presentar Talento regional Talento guayanés Talento guayanés, así es Acá en el Bollywood Motor Festival 2022 Increíble, talentosos muchachos Pop latino, no, urbano latino Urbano latino Estuvimos conversando hace rato con ellos Y bueno, hay cosas que nos marcan Previaciones, previaciones que han tenido importantes Además que ellos se llaman La octava estrella de Guayana Y el cacique de oro Bueno, tú sabes que me dejó algo impactado Porque para los que somos creyentes en Dios Que él me haya dado esa respuesta A mí me entró en el corazón Y sé que lo van a hacer maravilloso Ellos me dijeron que su nombre es Son Cuatro Pero Pero, ¿cómo que son cuatro? Si ustedes son dos, son un dueto Y el muchacho me respondió Porque también en nuestra banda Estamos con Dios y la Virgen Entonces por eso ellos se llaman Son Cuatro Y nosotros nos vamos a seguir hablando Para que esta excelente alufación De lo mejor de ellos Talento BNF Recibanos con un fuerte aplauso Ayújo ¡Acajan! saludos Y eso Dios Ayújo Buenas noches mi gente La gente de Motorplex ¿Dónde están las mujeres solteras? Yo creo que todas las mujeres que están aquí hacen la mano Venimos a juzgar, venimos a gozar Venimos a discutir ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las quemadas de la casa? ¿Dónde están las mujeres? Los que más me ven las pasa, que yo se la marro Si comienzas son de cuatro A ver, a ver, a ver, conmigo El que se le sabe la canta, por favor Sé que tienes un nuevo amor Sin barrio te deseo, yo te muerto Conmigo Sin brito encontraste felicidad Regresa que más te la dará Como la flor, con tan favor Hoy me diste tú, se manchita Y me manchó y yo se tene ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! ¡La manito arriba, la manito arriba! El que terminamos ahora esta noche Con son de cuata ¿Qué? igu No hay duda de felicidad No me vean estas niñas Te la daré Como la flore Como la flore Como la flore Ay, me dices tú Semba el chico No hay machos Y no te pate Ay, como me duele Ay, como me duele Díselo Liber a mujeres